Hola chicos, hoy vamos a bañar a mi perrita. Aquí tengo las cosas. El champú de perro, la manguera para mojar a la brita de agua. ¡Berrita! Bueno, hay que ir a bañarla. Se quiere que va a ser un poco más. ¡No, no, no! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡No, no, no! ¡Está llenando! ¿Está llenando a la brita de agua? ¡No, no, no! ¡Está llenando! ¡Beneñando! ¡Está llenando! ¡Más allá más allá! Está acá tibia, con agüita caliente. No sé cómo se va jugando. Párala, párrala, con el botón, del lado. Con el agua, con la malia. Échale el champú. Échemos leche. Échalo mucho. ¡Pero agüita! ¡Ajo, agüita! ¿Ya hablaban de la patita? Hijo, la patita de la niña. ¡Mamita! ¡Sí, agua tibia! No, el olor es rico. Tiene la abuela. Chicos, yo estaba echando champú. ¡Mucho champú! Sí, mucho champú. ¿No le gusta bañarse la abrita? Sí, no le gusta bañarse. ¿Se arranca? Sí, se arranca. Eso es todo. ¿Blanda al lado? ¡Muchos pelos! Y viene el otro lado, el mismo otro, pero el otro lado. ¡Mójala a mí! ¡Mójala a mí! ¡Muchos pelos! ¡Muchos pelos! ¡Muchos pelos! ¿Puedes dejar? Bañando parada Chicos no olviden suscribirse Dale like Ya hijo despídense No chicos Nos vemos en la próxima Bye Ya estoy haciendo cariñito